El pasatiempo favorito de Randy era acumular cerillas y cigarros, uno a uno, día tras día. Supongo que después de lo que había vivido, Randy decidió que ya llevaba suficiente tiempo aquí. Atención reclusos, como ya sabéis, ayer tuvimos el placer de acoger en esta institución penitenciaria al señor Randall Hicks. Nadie sabe a ciencia cierta si es un magnate de la industria tabacalera o simplemente un tipo con muchos recursos. Pero el caso es que en su celda tiene ciertos artículos considerados de valor aquí dentro. Dado que es alguien importante, se le han otorgado ciertos privilegios. Así que no lo olvidéis y tratadlo con el respeto que se merece. Gracias por la información, señor celador. Pero creo que si estamos aquí plantados vigilando la celda del señor Hicks, es precisamente porque sabemos de sobra que es alguien que trata bien a sus amigos. Bueno, bueno, bueno. Siento que hoy es el día. Ya he pasado suficiente tiempo aquí encerrado. Aunque va a ser una lástima abandonar todo esto. Le había tomado cariño a esta pocilga inmunda. Pero en fin, hagamos algo de provecho. ¿Ingredientes necesarios para la bomba? Pasemos lista. ¿Jabón? Lo tengo. ¿Fósforo? Creo que 200 kilos de cerillas serán más que suficientes. ¿Aceite de cocina? Negativo. ¿Bismuto rosa? Negativo. Y el fertilizante? Ya es mío. Bueno, veamos cómo nos las arreglamos para conseguir los ingredientes que faltan. No puede ser tan difícil. Buenos días, señor Hicks. Buenos días, Steve. ¿Alguna novedad? Ha llegado su cargamento de tabaco y chicles. Perfecto. Diles que lo dejen en el almacén 4. Pero, señor, en el almacén ya no cabe nada más. Pues que lo metan en la enfermería si hace falta. De acuerdo, señor Hicks. ¿Qué tal todo, ilusionista? Genial, señor Hicks. Espero que esté teniendo un buen día. Siempre lo tengo, Martin. Siempre lo tengo. ¿Quiere ver un truco de magia, señor Hicks? Lo siento, pero hoy tengo la agenda un poco apretada. Quizás otro día. Claro, por supuesto, señor. Quiero hablar contigo de tu caja mágica. Por supuesto. ¿Quiere que le haga un truco ahora? No exactamente. Pues no le entiendo. ¿Qué es lo que quiere entonces? Quiero la caja, Martin. Por favor, señor Hicks. Esta caja es lo único que tengo aquí dentro. No puedo dársela. Martin, Martin, Martin. Sabes que si me obligas a pedírtela otra vez, vas a pasar la noche en la enfermería. Y yo no quiero eso. ¿Lo quieres tú, amigo mío? No, señor Hicks. No quiero pasar la noche en la enfermería. Muy bien, Martin. ¿Y...? Tome. Tome la caja. Gracias. Eres muy amable prestándome tu querida caja mágica. Por favor, cuídemela, señor Hicks. Claro, hombre. Tranquilo. ¿Qué hay, tío de las gachas? Vaya, hola, señor Hicks. ¿Cómo le va? Pues muy bien, tío de las gachas. Muy bien. ¿Y quería algo? Por supuesto. ¿Por qué si no estaría hablando con un don nadie como tú? Claro. Hace tiempo te pedí una cosa. Y no me la diste. Porque el don nadie era yo en ese momento. ¿Lo recuerdas? Pues la verdad es que no, señor Hicks. No importa. El caso es que he tenido mucha paciencia. Me he tomado mi tiempo para convertirme en un tipo importante aquí dentro. Ya sabes. Ahora esta es mi cárcel. Claro, todos lo saben. Muy bien. Ahora quiero lo que me pertenece por ley. ¿Y qué es lo que quiere, señor Hicks? ¿Podemos tener unas palabras acerca de tu botellita rosa? ¿Esta? Exactamente. Y si es bismuto rosa, mejor que mejor. Pues ha tenido suerte, señor Hicks. Aquí pone que es bismuto rosa. ¿Cómo lo ha sabido? Llámame observador. Pero después de tanto tiempo aquí dentro, lo único rosa que he visto por el lugar es tu botellita. Ya veo. Es que suelo tener problemas de ardor y acidez por culpa de la bazofia que nos dan de comer por aquí. La verdad es que Bruno no es tan buen chef como aparenta. Si hubiera algo de comida sana en este tugurio, no tendría que estar todo el día con la botellita de aquí para allá. Comprendo. Mira, me has caído bien. Si encuentro por ahí algo de comida sana, te abeso. Gracias, señor Hicks. Mejor me voy. Vale, ya nos veremos, señor Hicks. Lleve cuidado. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada en su sitio. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada en su sitio. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada en su sitio. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada. Me quedaré con la funda y dejaré la almohada en su sitio. Nunca dejaré de sorprenderme a mí mismo. Perfecto. Si consigo salir de aquí, prometo ponerme a dieta. ¡Vaya! ¡Un penique! Parece que este cuervo es tan ladrón como la mayoría por aquí. No le ha gustado demasiado el baño al gatito. Toma, amigo. Te he conseguido algo de comida sana. Vaya, gracias, señor Hicks. Hacía tiempo que me apetecía comer algo que no estuviera frito con aceite de hace un mes. De nada, hombre. Pero supongo que ahora ya no necesitas esa botellita de antiácido, ¿verdad? ¿Mi bismuto rosa? No sé, señor Hicks. Soy una persona con bastantes problemas estomacales y... Por eso te estoy dando comida sana. Y yo se lo agradezco, pero... Vamos, hombre. Ya sabes que yo sé cuidar muy bien de los míos. Nunca olvido un favor. Está bien. Quedese el bismuto rosa, pero intente conseguirme más fruta para mañana, por favor. Mañana ni siquiera recordarás esta conversación. ¿Qué? Que mañana me aseguraré personalmente de que te llegue una cesta de fruta a tu celda. Gracias, señor Hicks. ¿Es usted el mejor? Perfecto. Un ingrediente más que puedo tachar de la lista. ¿Qué tal todo por aquí? Pues muy bien, señor Hicks. Ahora que tenemos a Bruno entrenando con nosotros, la victoria está asegurada. Me alegro. Siempre y cuando no haya ningún cambio de última hora, el trofeo será nuestro. Será mío. Pero... ¿somos un equipo, no? No. Vale, hombre. Tranqui. Aquí todos somos amigos. Bueno, cambiando de tema. ¿Alguno tiene algo interesante que contarme? ¿Alguna novedad? Vamos. Me gusta estar informado de lo que sucede en mi prisión. ¿Tu prisión? Nuestra prisión, Bruno. ¿Aquí hay sitio para los dos? En realidad, no hay nada relevante para contarle, señor Hicks. En serio. No me engañes, Norman. Es algo que no me gusta. Estamos centrados al 100% en el concurso. No nos hemos fijado mucho en lo que pasaba por ahí, lo juro. Está bien. Tendré que creeros. Nunca le mentiríamos, señor Hicks. En fin, podéis seguir escupiendo. Me largo de aquí. Adiós, señor Hicks. Si nos necesita para algo, no dude en pedírnoslo. ¿Qué se cuece por aquí? Al último que me dijo algo así, lo aplasté usando una litera. Y yo te creo. Pero recuerda con quién estás hablando. Verás, necesito una botella de aceite y no he visto ninguna por la cocina. ¿Has estado en mi cocina? Tranquilo, hombre. No he roto nada. ¿Y qué pasa por aquí? Nos preparamos para el concurso de lanzamiento de esputos. ¿No es obvio? Claro. Volviendo a lo del aceite. Necesito ganar como sea mañana. ¿El concurso es mañana? Pues claro. ¿En qué mundo vives, chico? No soy muy seguidor de este deporte, pero si puedo ayudarte en algo, no dudes en pedírmelo. A cambio, tú podrías prestarme la botella de aceite... Nada de pisar la línea. Espero no tener que repetirlo. Pues sí que hay una cosa que puedes hacer por mí. Necesito algo para medir las distancias de los salivazos. Cada participante debe llevar su cinta métrica mañana. Y la mía se la di de comer a mi compañero de celda. ¿Ves? Podemos ayudarnos. Yo, precisamente, tengo aquí mismo una cinta métrica que ya creía que no me iba a servir para nada. Problema resuelto. Ahora tú solo tienes que darme el aceite... ¿Tienes una cinta métrica? ¡Fantástico! Sí, pero... ¡Dámela! Me hubiera gustado contaros que Randy consiguió inmediatamente la botella de aceite. Ojalá hubiera podido contaros eso. Pero la cárcel no es un cuento de hadas. ¿Y ahora podrías darme la botella de aceite? No. Ahora empezamos la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Es cuando te abro mi corazón y te cuento mis más oscuros temores. Hecho eso, pueden pasar dos cosas. ¿Qué cosas? Pues que te rías de mí y mueras en el acto. O que me ayudes a ganar el maldito concurso de esputos. ¿Te estás poniendo sentimental conmigo? Vale, soy todo oídos. Bueno, verás. Supongo que habrás oído que no tengo rival en el noble arte de lanzar salivazos. Algo he oído, ¿sí? Te contaré un secreto, chico. En el pasado fui bueno, quizá el mejor. Pero los años aquí nunca pasan en balde y desgraciadamente ya no soy el que era. Aunque, si te soy sincero, aún no estoy preparado para renunciar a mi título. Todavía no. Y es por eso que necesito tu ayuda. A cambio, te daré la llave del armario de la cocina donde guardo el aceite. ¿Trato hecho? Está bien, Bruno. ¿Qué es lo que quieres que haga? Voy a necesitar tres cosas para volver a ser el que fui un día. Fuerza, suerte y sabiduría. ¿Fuerza, suerte y sabiduría? No te lo tomes a mal, Bruno. Pero esto se parece cada vez más a una partida de dragones y mazmorras. Pues no tiene nada que ver. Así que será mejor que empieces a tomártelo en serio, chico. Vale, vale. Explícame lo de la fuerza. Verás, ya no soy la montaña de músculos que un día fui. He perdido fuerza y necesito a alguien que me entrene. ¿Y ese alguien soy yo? Exacto. Pues no lo entiendo. ¿Me has visto escupir? Lo hago de pena. Chico, ¿cuánto tiempo llevas aquí dentro? Pues sinceramente, después de tanto bucle espaciotemporal, no tengo ni idea. Entraste ayer y ya los tienes a todos en el bote. Bueno, lo de que entré ayer es relativo. Lo veo en tus ojos, muchacho. Tú vas a ser mi entrenador. Pues ¿sabes qué? Me has convencido. ¡Fantástico! Chico, avísame cuando estés preparado y comenzaremos. ¡Empecemos el entrenamiento! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que tenías en mente? Bueno, pensaba empezar poniendo de fondo una canción ochentera, mientras tú vas haciendo diferentes ejercicios al azar y yo te superviso asintiendo lentamente con la cabeza. ¡Me gusta! Quiero que pienses que tu rival es el mismísimo Iván Drago. Si no, todo esto no servirá de nada. Chico, me has convencido. ¡Vamos allá! Bueno, ¿cómo te sientes? Me siento como nunca, totalmente en forma. Y en menos de un minuto. El minuto mejor invertido de mi vida. Me siento tan fuerte como un toro, aunque quizás sea por las hormonas para toros que me he tomado. Bueno, era una parte importante del proceso. Pues ha valido la pena. Estoy de acuerdo. Perdona, Bruno. Cuéntame eso de la suerte. Desde que era un niño me ha acompañado la buena suerte. A lo largo de toda mi vida siempre me he considerado un tipo muy afortunado. Eh, te recuerdo que estamos en la cárcel. Sí, y los que interrumpen suelen ser los primeros en morir. Vale, vale. Continúa. Siempre he sentido una energía positiva que corría por mis venas. ¿Estamos hablando de drogas duras? Chico, mi paciencia tiene un límite. Perdón, perdón. Hace unas semanas me visitó un cuervo. ¿Sería el cuervo del bibliotecario? No, no era Jake. ¿Seguro? Claro que estoy seguro. El cuervo que vi tenía tres ojos. Oh, oh. Se acerca el invierno. ¿Por qué demonios te pones ahora a hablar del clima? Cierra el pico y escucha. No lo repetiré. Vale. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Desde que vi a ese cuervo, la suerte me ha abandonado. Se me quema el asado. Los muelles de mi litera se rompen. Mi tele portátil también. Así que necesito que me fabriques la poción de la suerte extrema para que se acabe este calvario. Es un mejunje que mi abuela preparaba cuando las cosas empezaban a ir mal. Vale. No hay problema. Mezclar ingredientes se me da muy bien. ¿Qué hace falta para preparar esa poción de suerte extrema? No lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿Y cómo demonios esperas que prepare algo? Pensé que quizá a ti se te ocurriría alguna cosa. Tú eres el cerebro y yo el músculo. Creía que eso estaba claro. De acuerdo. Si tú lo dices. ¿Qué más me puedes contar de la receta de tu abuela? ¿Qué era secreta? Eso no ayuda a lo más mínimo. Vamos, chico. No puede ser tan difícil. Tú consigue cosas relacionadas con la buena suerte y prepárame una pócima. Es muy sencillo. ¿Una herradura valdría? Es que he visto una por ahí. Por supuesto, chico. Ese es el espíritu. Fácil, ¿verdad? Pues... Hombre... No sé muy bien cómo va a salir esa poción mágica. Pero, ¿qué demonios? Intentémoslo. Pues ya sabes, chico. Busca objetos que den buena suerte y mézclalos como puedas. Por cierto, tengo intolerancia a la lactosa. Vale. Nada de batidos de la suerte. ¿Qué quieres decir con sabiduría? Ya sabes, sabiduría. Creo que vas a tener que ser un poco más preciso si quieres que te ayude con esto. Pues verás, hace tiempo había por aquí un tipo, digamos, un tanto especial, al que terminaron trasladando al pabellón de psiquiatría porque... Bueno, porque era especial. ¿Y cuál es el problema? Que lo han sacado de psiquiatría esta mañana. ¿Pero es peligroso o algo así? ¿Debería asustarme? No exactamente. Ese tipo era sin duda el mejor escupiendo. No tenía rival. Pero cuando lo trasladaron con los loqueros, quedó automáticamente fuera de la competición. Pero ahora, tras estar fuera de juego varios años, ha regresado. Y, sinceramente, ese cabronazo es mejor escupidor que yo. Incluso con mi poción de suerte extrema y mi entrenamiento intensivo, ese tipo es un verdadero fuera de serie. Todo eso me parece muy bien. Pero creo que confundes el término sabiduría. No lo creo. Hazme caso, Bruno. Confundes el término sabiduría. Me da igual. Ese Alan es un cabronazo y tengo que vencerle. Espera un momento. ¿Has dicho Alan? El mismo. La leyenda viviente. No hay nada que yo pueda hacer contra él. Absolutamente nada. Pero... ¿Alan? ¿El mismo Alan que tiene doble personalidad y suele vestir un tutú? Exacto. Ahora entiendo que lo mandaran al pabellón psiquiátrico. Pues lo sacaron ayer. Ahora está de nuevo con nosotros y piensa participar en el concurso. Maldito bastardo. Estoy perdido. Pero qué mentalidad de perdedor es esa. Créeme. Ese Alan no tiene nada que hacer contra ti. Eres Bruno el Destructor. No te dejes intimidar por un chiflado con tutú. Quiero a ese bastardo fuera de la ecuación. Hablas de... ¿Quieres que me deshaga de Alan? Eso lo has dicho tú, amigo. Pero no me importaría. ¿Y eso no puedes hacerlo tú? Eres famoso precisamente por golpear a la gente. Mándalo a la enfermería y punto. No es tan fácil. Saben que es mi más directo rival en esta competición. Si le hiciera algo, me descalificarían. Y no he estado entrenando todo el año para quedarme fuera ahora. Vale, vale. Veré lo que puedo hacer. Aunque no prometo nada. Hicks, cuento contigo. No me falles. Está bien. Lo intentaré. Eso es. Tengo que irme. Me llaman por teléfono. Mira lo que tenemos aquí. Un genuino trébol de cuatro hojas. ¿Qué tal, Murray? Pues aquí estoy, muchacho. Vigilando un poco. Eso está bien. Me siento seguro contigo por aquí. Ese es mi trabajo. Por cierto. Murray, ¿eres supersticioso? Pues... no sé. Sí y no. Murray, ¿lo eres o no? Bueno, no creo en cosas sobrenaturales, aunque a veces sienta cosas extrañas en mi interior. No sabría explicarlo. Creo que te refieres a los gases. No, no es eso. Es solo que a veces... Corta el rollo, Murray. No me interesan tus malditos pedos. Lo que yo quería saber es si eres de esas personas que llevan amuletos de la suerte. Desde luego. Tengo una pata de conejo. Siempre me ha dado buena suerte. ¿En serio? Bueno, en realidad no. Pero me gusta llevarla. Es parte de mi personalidad, sin igual. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntabas, muchacho? Por nada. Pero supongo que no llevarás nada más por ahí, ¿verdad? Nunca traigo cosas de valor al trabajo. Suelen esfumarse misteriosamente. Hablando de esfumarse, había pensado que quizá te interesaría ver un truco de magia. Puedo hacer desaparecer cualquier cosa ante tus narices. ¿En serio? Me encanta la magia. Vale. En cuanto esté preparado, te aviso. Vas a alucinar, Murray. Aquí te espero. Creo que yo me voy, Murray. Ya nos veremos. ¿Qué me dices, Murray? ¿Listo para disfrutar de la magia? Siempre estoy listo para la magia. Vale. Pues no sé a qué esperas para darme tu pata de conejo. ¿Eh? Ah, sí, claro. Para el truco. No lo recordaba. Hay que estar más atento, Murray. ¡Murray! ¡Tachán! Increíble. Ha sido absolutamente alucinante. ¿Dónde está? Ha desaparecido. Es genial. Me alegro de que te haya gustado, Murray. Ahora tengo que irme. Un momento. ¿Cómo que tienes que irte? ¿No vas a devolverme la pata de conejo? Nunca dije que fuera a devolvértela. Ya, pero lo normal es... Me temo que este no es uno de esos trucos. Hasta la vista, Murray. Adiós. ¡Eh, Mortimer! ¿Qué te crees que haces? ¡Murray! Eso te enseñará a no volver a buscarle las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las manos. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. No puedo arrancarla con las cosquillas al señor G. Un poco de hierro de la suerte anima a cualquier sopa. No entiendo una sopa sin algo de conejo. No es para eso. El sabor del dinero solo puede mejorar esta sopa. ¿Algo de verdurita afortunada? ¡Vaya! ¿Quién lo iba a decir? Después de todo, al final ha salido una especie de caldo. Y sinceramente, tiene pinta de dar muy buena suerte. O de matar muy dolorosamente. Creo que ambas opciones me valen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, Bruno. No te la bebas de golpe o te vas a atragantar con la herradura. Vaya, sabe exactamente como la que hacía mi abuela. Siento un hormiguero por la garganta. Esto empieza a hacerme efecto. Incluso noto cómo me espesa la saliva. ¡Es genial! Si tú lo dices... Gracias de verdad, chico. Vuelvo a ser el hombre más afortunado de la Tierra. Sabes que sigues estando en la cárcel, ¿verdad? Eso es lo de menos. ¡Gracias! Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Disculpa, ¿acaso nos conocemos? Por supuesto que nos conocemos, viejo amigo. Aunque tampoco espero que me recuerdes. Fue hace mucho tiempo. ¿Querías algo? Ahora mismo estoy ocupado preparándome psicológicamente para la competición de mañana. Yo siempre quiero algo, Alan. Siempre quiero algo. Así que sabes mi nombre. ¡Felicidades! ¿Y se puede saber quién eres tú? Soy Hicks, el dueño de este tuburio. ¡Oh, sí! ¡Me han hablado de ti! ¿Qué es lo que querías? En fin, tengo que largarme. ¡Muy bien! Alan, lleva cuidado con esta gente. Es muy posible que haya más de un reptiliano infiltrado en estas instalaciones. Ah, sí. Llevaré mucho cuidado. Eso sería divertido. Pero no creo que ahora sea el momento. Disculpa, Alan. Casi lo olvido. Así que vas a participar en el concurso de lanzamiento de esputos. En efecto. ¿Realmente crees que tienes alguna oportunidad de ganar? Sé perfectamente que voy a ganar. Soy toda una leyenda en esto y además he perfeccionado mi técnica hasta alcanzar límites sobre humanos. ¿Qué quieres decir con sobrehumano? Quiero decir que soy capaz de escupir sin dificultad hasta alcanzar la estratosfera. ¿Conoces a alguien capaz de hacer algo así? Bueno, quizás Matt en sus buenos tiempos. Mira, no sé quién es ese Matt, pero yo soy mucho mejor que él. Te lo aseguro. Claro que sí, colega. Eres el mejor. Y, por cierto, ¿estás a gusto aquí? ¿Te falta alguna cosa? No me gustaría que estuvieras incómodo por mi culpa. Tranquilo, estoy bien. Lo único que me tiene un poco angustiado es este ambiente tan cargado. ¿A qué te refieres? Bueno, la gente como tú seguro que no puede percibirlo, pero este lugar desprende un hedor insoportable. Hombre, ya sé que no huele a rosas precisamente, pero te acostumbrarás. Nunca me acostumbraré. Soy muy receptivo con el tema de los olores, tengo un olfato ultra desarrollado y sé muy bien que la peste de este lugar es eterna. Pues está bien saberlo. En fin, tengo que largarme. Muy bien. Lleva cuidado con esta gente. Es muy posible que haya más de un reptiliano infiltrado en estas instalaciones. Eh, sí. Llevaré mucho cuidado. Lo siento, Alan, pero no puedo permitir que participes en ese concurso. Si tú ganas esa maldita competición, me quedaré sin botella de aceite. Y no he llegado hasta aquí para rajarme ahora. Se acabó. Bueno, que conste que solo está inconsciente. Veo. Y encima me ha sobrado algo de este asqueroso fertilizante. Enłишgle elBEX. Y encima me ha sobrado algo de la cama. Y encima me ha eso. Y encima me ha solucionado. ¡Hasta ahí! Perdona, Bruno Bueno, Alan ya no es un problema ¿Lo dices en serio? Sí, lo he hecho con mis propias manos Vaya Está totalmente fuera de la competición Es más, no estoy muy seguro ni de que respire Así que problema resuelto Chico, eres una caja de sorpresas Parece ser que al final todos los rumores sobre ti eran ciertos ¿Rumores? Nadie me dice nada ¿Y qué más da? Lo importante es que ese cerdo ya está cao Bueno, mi trabajo como entrenador termina aquí Cierto, chico Gracias por todo Sin tu ayuda jamás habría conseguido volver a ser el hombre que un día fui ¿Sabes qué? Eso no es cierto Ese hombre siempre ha estado ahí Y yo solo le he recordado que se llamaba Bruno Jamás te olvidaré, entrenador Hicks Gracias, Bruno Una última cosa Dime, entrenador Quiero el jodido aceite ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! Toma, esta es la llave del armario de la cocina Dentro está el aceite ¡Por fin! ¿Vendrás a verme ganar? Eh... No ¡Claro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre puedo coger de mi celda. La pastilla de jabón ya es parte de esta bomba. Si las instrucciones del manual son correctas, esta olla ahora es una bomba muy respetable. ¡Chirly! ¿Estás ahí? ¡Por las barbas de Ulises 31! ¡Randal Higgs! ¡Estás vivo! Sí, estoy vivo. Y para ahorrarnos un largo rato de echar la insulsa iré al grano. Sé que estás cavando un túnel para fugarte. Pero también sé que no puedes traspasar el muro de hormigón del sector 7 y que para ello necesitas algún tipo de explosivo. Me equivoco. ¿Y cómo demonios puedes saber tú eso? ¡Sal de mi cabeza! ¡Fuera de mi mente! ¿Qué? Esto no me gusta. ¡No me gusta que escarben en mi cerebro! Tranquilo, Charlie. Lo que pasa es que he dormido en la litera de arriba. Y te he oído hablar en sueños. Eso tiene más sentido. Un momento. ¿Eres tú el famoso señor Higgs? Pues claro. ¿Randal Higgs? ¿Quién iba a ser? Ni de coña. No puede ser que seas tú. Lo soy. ¿Así que eres el pío más importante de esta cárcel? Bueno, yo no suelo decirlo así, pero... ¡Qué demonios! Sí. Soy el dueño de este tugurio. Mi tiempo me ha costado. Vaya. ¿Y te tengo que llamar de alguna manera especial? Vamos, Charlie. Entre tú y yo hay confianza. Puedes llamarme maestro. Sobre todo ahora que vas a sacarme de aquí. ¿Ahora? Bueno, que yo sepa, solo falta volar ese muro de hormigón. Y si te consigo los explosivos, podré unirme a este fantástico plan de fuga. ¿Cierto? Yo no tengo ningún problema en que me acompañes. Pero sí que tengo serias dudas de que puedas conseguir explosivos aquí dentro. Eres un hombre de poca fe, Charlie. Tú espera y verás. Charlie, ¿puedes asomarte un momento? Aquí tienes. Listo para ser detonado. ¿De dónde has sacado esto? Tengo mis recursos, Charlie. Aunque mi trabajo me ha costado. He estado muy ocupado preparándolo. Yo pensaba que eras un cleptómano estúpido, pago y mal amigo. Ahora veo que me equivocaba en lo de pago. En fin, ¿listo para largarte de aquí? Llevo más de dos mil días listo. Vamos. Randy alcanzó la libertad arrastrándose por 500 yardas de porquería que apestaban como no me puedo ni imaginar. O quizá no quiera imaginármelo. 500 yardas. La longitud de 8 halcones milenarios. Casi media milla. Cuando me imagino a Randy viajando hacia el oeste por las vías del metro, tengo que echarme a reír. Randy Higgs se arrastró a través de un río de mierda y salió apestando al otro lado. Randy Higgs se había ido a su casa. Vaya. Parece que al arrastrarme por ese túnel he perdido la mayoría de mis cosas. Bueno, al menos soy un hombre libre. Buenas noches. Buenas. Este, yo... Solo espero que no estemos casados ni nada por el estilo. No sé si eso era la respuesta. De hecho, no necesito saberlo. Solo quiero acostarme en mi cama y dormir unas mil horas. Los que le conocíamos mejor hablamos de él muy a menudo. Es increíble todo lo que consiguió. A veces me entristece que Randy no esté aquí. Y tengo que acordarme de que algunos pájaros no pueden ser enjaulados. Sus plumas son demasiado hermosas. Y cuando se van volando se alegra esa parte de ti que siempre supo que era un pecado enjaularlos. Aún así, el lugar donde tú sigues viviendo resulta más gris y vacío cuando ya no están. Supongo que sencillamente echo de menos a mi amigo. ¿Anillo mágico? Que te jodan. Hemos terminado. Esto se acabó. ¡Renuncio! Que se encargue otro. Yo ya estoy cansado de esta mierda. Viviré con esta estúpida maldición. ¿Acaso podría ponerse peor?